Triste noticia, Shakira está en riesgo de perder a sus hijos. Gerard Piqué toma la delantera por la custodia. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Actualmente la expareja ya se encuentra haciendo su vida de manera normal. Mientras Piqué se la pasa con Clara Chiamarty, su nueva novia, Shakira procura por el bienestar de sus hijos. El tiempo ha pasado y lo que queda de la relación entre Shakira y Gerard Piqué es velar por el bienestar de los pequeños Sacha y Milán. Hace unos días se reveló que la expareja de Shakira había llegado a un acuerdo para determinar quién se quedaría con los niños. Sin embargo, las últimas actualizaciones señalan que Shakira está en riesgo de perder a sus hijos, mientras que Piqué toma la delantera por la custodia. Ahora, lo que está robando la mirada de los medios y paparazzis es el tema legal de la custodia de los hijos. A pesar de que se había dicho que Shakira ya tenía todo de su lado para mudarse con los niños a Miami para alejar a Sacha y Milán de Clara Chiamarty, con quien se están llevando bien, todo parece indicar que estos planes están siendo saboteados y el futbolista ahora tiene ventaja para quedarse con ellos. Los hijos de Gerard Piqué y la intérprete de Te Felicito ya están rehaciendo su vida de manera normal, iniciando un nuevo curso escolar, mientras que el español ya vive junto a Clara Chiamarty, su nueva novia. Aunque según lo trascendido, ambos padres habían llegado a un acuerdo amistoso para no ir a juicio. La nueva información revela que no se descarta llevar el asunto a los tribunales y es el defensor Blaugrana quien toma la delantera en todo el asunto de la custodia y pone en riesgo a Shakira de perder a sus hijos. Seguimos los dos partes en negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo, pero por el momento no ha sido posible. De acuerdo con los especialistas en temas legales, el futbolista tiene las de ganar, debido a que Sacha y Milán han pasado toda su vida en España, incluso ahora están comenzando un nuevo ciclo escolar en Barcelona. Gerard Piqué toma la delantera y todo se debe a la nacionalidad de los pequeños y su vida en España. He aquí la gran ventaja. Por este motivo, la custodia está más a favor de Gerard Piqué, lo que pone en riesgo a Shakira y podría perder a sus hijos, además de fallar en su plan de mudarse con ellos a Miami. Una gran jugada por parte del futbolista, quien se ve mayormente favorecido por las leyes jurídicas de España. No obstante, Shakira tiene un plan bajo la manga, pues la cantante no está dispuesta a perder a sus hijos, ya que de acuerdo con algunas fuentes, Shakira contrató a un detective privado para recabar pruebas que le ayuden con la custodia de los niños. Incluso, se dice que la cantante tiene una foto que compromete al futbolista. Lo anterior fue dicho por Jordi Martín. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dicho nada al respecto de la custodia de sus hijos. Habrá que esperar a ver cómo avanzan las cosas y si realmente Shakira está en riesgo de perder a sus hijos. Mientras tanto, y por lo dicho, Gerard Piqué ha tomado la delantera en este asunto. Por su parte, el futbolista está más que centrado en su relación con Clara Chiamarte. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.